El empresario extranjero y su esposa aseguran que un tranquilo día de compras se convirtió en el peor día del año. Jens Jasper y Milagros Cabrera estacionaron su camioneta en esta playa destinada para los clientes del supermercado. Y cuando salieron para irse a casa, volvieron a la cochera. Es así como se percatan que en la camioneta ya no estaba la mochila con la computadora portátil de Jasper ni la billetera de Cabrera, con dinero y tarjetas bancarias. Es una semana de trabajo. Es una semana menos de vacaciones, de Navidad. Eso es. Lo que a mí me molesta de verdad es que había una persona de seguridad a 10 metros. Los clientes buscaron explicaciones y les dijeron que fue un descuido de su parte, porque la empresa de parqueos brinda seguridad y vigilancia, pero que deben de retirar sus pertenencias de valor, porque no se brinda custodia de objetos previsto por ley. Buscamos la versión de la empresa de parqueo y aparecieron los agentes de seguridad del supermercado. ¿Por qué me agraba esa mierda? ¿Apunde la calle? ¿No apunde a la zona privada? ¿Apunde la calle? Por favor, señor. Tenía una billetera con todos mis documentos, 400 soles. Llamo a un supervisor en los portales y me dice, ¿sabes qué? Lo siento mucho. De verdad, lamento lo que te ha pasado, pero nosotros no hacemos nada. Al lugar llegó la policía para constatar la denuncia. Los agraviados sostienen que la Cámara de Seguridad no grabó el instante del robo. Dicen que con su denuncia buscan alertar a la ciudadanía para que ejerza sus derechos y que las empresas asuman responsabilidades. Acudieron a la comisaría del INSEE, donde ya investigan el robo.